En este espacio podrás encontrar información con sustento científico que rompe paradigmas y promueve una conciencia de salud integral. Conciencia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de conciencia. Yo soy Yasmin González y el día de hoy quiero compartir con ustedes unos tips de cómo podemos cuidar nuestra salud cerebral, no sin antes compartirte unos datos muy interesantes acerca del cerebro. Y es que nuestro cerebro nos confiere unos superpoderes y el primero de ellos es la capacidad de aprender y esa capacidad para aprender y enfrentarnos a nuevas experiencias está dada por lo que se conoce como plasticidad sináptica. ¿Y qué quiere decir? Que nuestro cerebro es capaz de establecer una serie de conexiones neuronales nuevas, las cuales se ven reforzadas a través de la repetición o la práctica y eso da lugar a esos nuevos aprendizajes que nosotros podemos tener. La segunda característica o el segundo superpoder es nuestra memoria. Los neurocientíficos nos dicen que tenemos, nuestro cerebro es capaz de almacenar lo que la biblioteca más grande del mundo puede almacenar. Y bueno, ahí me fui de curiosa e investigué que al parecer la biblioteca más grande del mundo es la del Congreso Estatal que se encuentra en Estados Unidos, específicamente en Washington. Sin embargo, también se sabe que únicamente usamos una diezmilésima parte de esa capacidad de memoria que tenemos. Y bueno, también es importante mencionar que conforme vamos envejeciendo existe un declive cognitivo. De hecho, algunos expertos dicen que a partir de los 30 años pues ya empezamos por ahí a presentar ciertos signos de este declive o bien puede complicarse un poquito más y da lugar a la parte de la neurodegeneración en la cual ya están involucrados otras condiciones de salud como la demencia, el Alzheimer y el Parkinson. Y bueno, ¿esto a qué se debe? Pues existen diferentes causas por las cuales nuestro cerebro o nuestras funciones cognitivas se pueden ver afectadas. Y bueno, la primera les decía es el envejecimiento y la segunda, bueno, y varias causas son la dieta, factores genéticos y también algunos malos hábitos. Y hablando un poquito acerca de también factores externos que pueden afectar nuestra salud cognitiva, les voy a regalar otro dato interesante y es que científicos de Yale hace poco hicieron un estudio en el que determinaron el lugar de nuestro cerebro en el cual se aloja el estrés. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, es que ellos expusieron a varias personas a imágenes estresantes o problemáticas y bueno, ahí conectaron unas cositas en el cerebro y vieron que se almacenaba en una parte de nuestro cerebro que se llama el hipocampo, que tiene que ver con la respuesta al estrés fisiológico, pero algo muy interesante es que también esas conexiones se extendían a otra parte de nuestro cerebro que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo es un área del cerebro que regula las funciones cognitivas superiores y regula nuestras emociones. Por eso, el día de hoy quiero compartirte unos tips que nos van a ayudar de forma práctica a cuidar y a mantener la salud de nuestro cerebro. Porque además de esto que estamos platicando, de estas emociones a las que estamos expuestos, junto con el envejecimiento se está dando algo que se conoce como estrés oxidativo. Y esa acumulación de estrés oxidativo produce, si no se limpia correctamente de nuestro cuerpo, una inflamación crónica que pues también está relacionada con el desarrollo de estas condiciones o enfermedades neurodegenerativas que ya te platicaba. Entonces, vamos con esos tips. Y el primero que tiene que ver con una estrategia para ayudarnos en la memoria es pues que tengas un calendario, que anotes tus actividades para que puedas recordarlas. Y el segundo tiene que ver con que no dejes de aprender, que busques siempre estar aprendiendo, estar realizando algún hobby o alguna actividad que a ti te guste. Por ejemplo, los juegos de mesa son muy buenos, practicar o bueno, ir y aprender algún tipo de arte, pintura, no sé, algún idioma. Esto ya depende de tus intereses, pero no dejes nunca de aprender. El otro consejo que te puedo regalar por ahí es que también está demostrado científicamente que realizar actividad física estimula y promueve la salud de nuestro cerebro. Incluso se ha visto que actividades como el baile o el zumba o estas actividades que tienen que ver con el aprender o repetir una coreografía o pasos nuevos también estimulan la salud de nuestro cerebro. Y la otra que te voy a recomendar, como te comentaba en un principio, algunas de las causas por las cuales aparecen estas enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con la dieta. Y pues llegamos al punto de que incluyas en tu alimentación nutracéuticos. Y estos nutracéuticos, bueno, los investigadores ya ahí se han puesto a explorar qué moléculas benéficas se encuentran en los alimentos, en algunas plantas y que nos hacen bien. Entonces yo te recomiendo, por lo que nos arroja la evidencia científica, que incluyas vitaminas del complejo B, que incluyas la vitamina Q10, la acetilcarnitina, el magnesio, el resveratrol. Y bien, te puedo mencionar algunos alimentos, pero también te puedo recomendar, si bien no es a través de un alimento, a través de un suplemento, pero que garantices o eches bien ojo en que realmente ese suplemento tiene lo que dice tener. ¿Por qué? Pues porque entonces estamos garantizando que va a tener el efecto benéfico que queremos en nuestra salud, sin afectar otras cosas de nuestro cuerpo. Y bueno, y que tengan también ese respaldo científico. Eso es lo que yo te puedo recomendar de si vas a incluir alimentos en tu dieta que tengan estos elementos, estos nutracéuticos, o bien lo vas a hacer a través de un suplemento. Y no podía faltar recomendarte dentro de estos suplementos los omegas 3. Como te decía, si no es a través de un suplemento, pues a través de la dieta que los encontramos en el aceite de pescado y sardinas, pescado azul. Bueno, la vitamina Q10 está en el pescado azul y en otras carnes. Pero no dejes de incluir esto en tu dieta y considerar estos consejos. Si conoces algún otro consejo que nos permita mantener la salud de nuestro cerebro, pues nos encantaría que lo pudieras compartir con nosotros en el chat. O bien, bueno, ya dependiendo de la red de donde, digo, la plataforma donde lo estés escuchando, pues nos encantaría conocer tus comentarios y qué tanto te sirvió esta información. Yo soy Yasmin González, esto fue la cápsula de Conciencia de hoy y nos vemos el próximo miércoles a las 7 pm. Chao. Conciencia.